23 pa'l saco Y todo tranca golpeao' Y aturido de todo esto que viví Todavía me falta mucha confianza Olvidando todo lo que me hacía feliz Hoy vivo el sueño que pensaba a los once Y desde diecisiete lamentaba pa' llorar Nunca creía que había algún chance De años pasados aprendí a volar O a caer o a aprender que todo sale mal Y aún así se puede prosperar Que si lo cuento sobre un instrumental Podría mejorar al expresar La libreta llena de emociones En vez se me da miedo volver a leer Oye, bro, pido que me perdones Algún día en ti volveré a creer Todo esto sin amor ni fe Solo centrado en las cosas que pasé Yo a ese hombre le recé No cumplió, entonces lo olvidé Injusto con el rock porque no puedo ser feliz Tengo tanto y no lo aprecio, eso es así Agradecido con todo lo que viví Nada de esto lo había sentido así O no sé qué, todo fue inesperado Gracias a mamá por haberme apoyado Ahora todo sigue muy nublado Pero trato de ella no vivir en el pasado Comparto con lo mío que me dieron luz Esto es parte de mi puta historia Confío en internet lleno de inquietud Que esto de la vida es una noria Y no te miento que en veces me quiebro Una mala racha y otra la celebro Batalla infinita contra mi cerebro Pero es orgullo, yo voy a hacerlo Ahora vivo y aprendo a llorar Y de una chica así me enamoré Andamos aprendiendo a amar Todo esto nunca lo planee Es extraño Buscar el sentido de la vida Perdido en callejones No encuentro la salida Este 23 Espero nada me abrume Que sea eterno mientras dure Es horrible El patito ahí Listo Pero el que también debe pagar los patitos Ahí ponen los créditos Listo